Buenas señoras y señores, las declaraciones e insultos de cantante José Manuel Soto en su cuenta de Twitter, donde ponía verde a Pedro Sánchez y los que lo han votado, han hecho que la izquierda se le eche encima. Por esas palabras, dos ayuntamientos donde tenía contrato para dar conciertos, han suspendido estos conciertos, el de Bormujo, Sevilla, y el de Villacarrillo, en Jaén, coincidiendo en los dos gobiernos el Partido Popular, que para quedar bien han roto el contrato con el cantante. José Manuel Soto ha borrado el tweet y ha puesto otro disculpándose por los insultos. Hay que recordar que el cantante es un fiel votante del Partido Popular, que ha hecho campaña en Andalucía por Juanma Moreno, que el cantante ha alojeado en miles de ocasiones, y que el presidente de la Junta ha premiado con unas subvenciones de los chiringuitos rocieros del cantante. También admirador de Díaz Ayuso y de Feijó, y hay que recordar que ha estado pidiendo el voto para el PP, incluso ha pedido la disolución de Vox, que también como buen pepero ha culpado a los de Vox de los resultados del Partido Popular. Pues parece que su defensa y compromiso con el PP no han impedido que estos ayuntamientos gobernados por los populares le hayan dado la patada. Pues José Manuel Soto, ahí tienes tu recompensa y disfrutas de los votados. Y un mensaje para José Manuel Soto, para los votantes del PP, como para la izquierda muy ofendidita, por lo que le ha dicho el cantante a los socialistas, que eso a Vox y a su votante lo están sufriendo día tras día. Ataques, insultos y los medios de comunicación hacen oídos sordos. Como suelo decir, Vox es el saco de voceo de todo el mundo. Contra él vale todo y que nadie saldrá en su defensa. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.